Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SKY EXCHANGE con Deloitte y el Amounts ¿Todo bien Deloitte? Todo bien, creo que estoy viendo un mapa rarísimo Vale, lo que con el amigo Deloitte hicimos en el episodio anterior ¿Yo que metí aquí dentro? Vale, lo que hice, me mandé una, que no te das una idea Lo que hicimos en el episodio anterior fue hacer un portal al Nether Bueno, van a tener el anterior a ese en el canal de Deloitte Y lo que yo estoy queriendo conseguir ahora es esto Pero claro, necesitamos en este episodio de Deloitte conseguir 2 diamantes más O si no, 9 Pero creo que con 2 estaríamos mejor ¿Vale? Bueno Porque te voy a hacer algo que sí Bueno, Deloitte en el capítulo anterior, lo van a tener en su capítulo Pero hizo algo que genera energía, ¿no? Sí, pero... Me han perdido Y el del... o sea, ¿hay alguna forma de generar algún tipo de material? ¿Cómo que? Por ejemplo, no, cualquier material Porque a mí lo que me... o sea, o algún generador de energía que genere energía en base a algún material Sí Bueno, vamos a necesitar eso para generar energía de MSI Y después poder construir cualquier cosa hasta que llegara a un... a nuestro primer generador de energía solar Y ese generador de energía solar nos va a permitir hacer todo lo demás ¿Me explico? Bueno, en el episodio de Deloitte... Antes, si puedes... ¿puedes explicar lo que hiciste aquí? ¿A dónde? ¿Puedes apagar el portal? ¿Tienes un cubo de... de hierro o lo que sea? ¿Un pico? No No, un cubo, para apagar el portal, digo yo Ya ¿Pero que hago esto? Ahí está No, 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 no Solo que a mí me quedaron como 5 grabaciones que después voy a tener que renderizarlas todas o ponerlas todas en una carpeta ¡Wiii! ¡Super! ¡Más archivos para la computadora de la mouse! ¡Que no pare! No, no estás peor que yo No ¡Pana! ¡Ah! Por cierto, chicos Si ven algún desbarajuste en el audio del capítulo anterior de Deloitte No se preocupen, es normal El tema Estuvimos expandiendo un poco la isla ¿Puedes explicar tu lo que hiciste aquí? ¿Di? Estos son generadores que generan grip power que entra esta máquina Entonces, esto es como lo que es generar el día de día Por lo cual, para hacer... Y me preocupa con la profesión, para hacer un... ¿Cómo llamar? Un... 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 Un grade base Y con ese grade base, lo que voy a hacer es un grade meaning El... Meaning ¿Si me entienden? ¿Más o menos? Si, esperame un minutito que me acabo de dar cuenta de algo Oye, creo que es prácticamente lo mismo, pero... Ah, es cierto, perdón I don't need... ¿Así que es rápido o no? Que sueño ligero Si solo uno duerme... Ya, que es del mundo No, no, no Vale Esto... Esto no es comida No... ¿Que lo es? Vale Necesitamos cuatro del lapislázuli Para obtener... Un diamante Necesitamos otros tres Necesitamos tres del lapislázuli Che, me... ¿Podrías pasar... Un diamante? No tengo ¿Podrías meter el lapislázuli aquí dentro? Así... Ocupo el lapislázuli Ah, vale, vale, vale Entonces... A ver... Si tengo otro... Porque no quiero que... Los televidentes o los telescuches... Se comandó el proceso por el cual yo saco... Eh... Esto... ¿Cómo? Cosmium... Oredast... Y con este... Oredast... Eh... Haberlo dicho antes... Porque yo tengo estas cositas... Ok... Porque... A mi me han estado dando... Oredast... Y no sabía que servía para... ¿Cómo se usaba? Y creo que esto es TIN Oredast, ¿no? Sí... TIN Dust... Ya tenemos el TIN, o sea que podemos hacer otra misión ¡Yeeh! Vale, esto se hace así... O no... O me he equivocado... Porque esto... Ya, por fin lo hice What the fuck? Ah... Es directamente... Por fin... ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Esto... Espera, ahora me fijo... Vale... Así no... Sobre el TIN... ¿Qué? Dice que esto... Upgrade Base... Upgrade Base... ¿Para qué sirve esta cosa? Para ser un Min Base... Toma... Aquí lo tienes... Vale... ¿No tienes un mineral que te sobre? ¿Cómo? ¿Qué mineral? Lo que sea... ¿O tienes dos de oro? Toma... ¿Acapás de quemar algo? No... Se quemó solo... Supuestamente con esto ahora... Tengo cuatro del TIN... Que me quedo con uno... Meto los otros de TIN aquí dentro... Y ahora necesitamos... Si mal no recuerdo... Unito... Tres de oro... Lead... Eh... Lead... Eh... Silver... Lea... No... Lead ya tengo... Lead... Silver... No... Silver ya tengo... Me he perdido... Osmium... Vale... Dos... Espera que completamos la misión... Y... Y... Ahora lo hacemos... Vale... Bien... Necesitamos para completar esta misión... Pues... Esto... 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 Copper... Tin... Nickel... Copper... Te metió... De todo... Tin... ¿Tienes Nickel? No... Nickel... Y esto... Con cuatro de esto... Podemos hacer uno... Vale... Que yo no... Ah... Si... Tengo Nickel... Nickel... Eh... Que más... Copper... Tin... Nickel... Necesito uno de oro... Nickel... Ahora vamos... Ahora vamos... Nickel... Aluminium... Lead... Eh... Lead... Ahora... Ahí... Puedo saltar... Generó... Aluminium... Que supongo que el Aluminium... Se hará con esto... Así... ¿Esto qué es? Esto es Iron... No... Aluminium es este... Aluminium... Vale... Ahí se está haciendo uno de Aluminium... 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 Lead... Silver... Y... Aluminium... Aluminium... Entonces... Yo que tengo... Lead... Silver... Silver... Y... Me falta... Osmium... Pero creo que si meto... Esto aquí... Osmium... Listo... Y ahora... El que saco de aquí... Supuestamente... Me va a dar... Para hacer... La misión... En efecto... Claim... Veo que acaban de quemar... Cuatro de... Cuatro de qué? Toma Deloy... No... Yo acabo de perder cuatro de hierro... ¿Dónde están? Por eso... Yo los vi... Los vi flotar por acá... Y... Y cayó en el agua... Ah bueno... Que bien... Toma... Tienes que tener espacio en el inventario... Eh... Aviso... Toma... 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 Y toma... Y ahora dale... A claim quest... Y después devuelveme todos los lingotes... Lo voy a utilizar para conseguir mi hierro... ¿Lo que? Lo tiene todo oro... Vale... Ya tengo... Tengo oro... Me devuelves lo que te sobro por favor... me solo LEAD silver tin cobre aluminio y lo más y seguimos en el mismo problema me falta un diamante una de tela por aquí por favor vale no me chingue la vida ¿qué pasó? nooo ¿qué pasó? me encontré de la pila ¿qué pasó? ahora esto es hierro si mal no recuerdo esto es copper esto es... no sé qué es esto me sirve porque todo esto se gema así así y así lo meto aquí vale y tengo 1900 voy a tener que sacar el grava ok ok algo que te cuentes Deloy que me gustó lapislázuli pero ven y dale acá que es la mejor forma de conseguir la lapislázuli que he encontrado hasta ahora eso porque a 64 de coso me ha dado como 3 de lapislázuli ¿ya te acabó la maquinita esa que te dio? eh no lo estoy utilizando para MS ok ah 10 horas después no, no es el tema chingue, me está tirando las cosas a mí yo solamente un poco rápido ¿Se te toco? ¿Se te toco? Oye, la estás cogiendo tu La cosa Un diamante ¿Te dio un diamante? Si No Bueno, ve a hacerlo a la pistola Ya esta ¡Cóbelo! ¿Está en miedo? Vale Ahora esto O sea, coge de todo y no coge la pelaza Pongo aquí, y ahora Pongo aquí ¿Cuarzo? Ah si, cuarzo da Y níquel y bronce Y ahora tenemos el Energy Condenser ¿Qué es eso? El... el coso que te dije que le metías energía Y te salían cosas de dentro Y ahora podemos sacar un diamante Toma Reclama con esto la quest Devuélvemelo Y reclama el diamante ¿Qué? A ver, yo transformo esto en esto Y esto Y esto ¿Cuándo te lo meto? En la que la mide mi cómico ¿Cómo que lo metes? ¿Me la metes? ¿A mí? Ay que lindo Es la transmutación Ah vale Eso no es nada lindo Puesto, me llevo Esto no Bueno Esto lo meto aquí Y meto Uno Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vale Y tengo que más Esto aquí Vale ¿Cómo te fue? ¿Tienes el cofre? ¿Qué cofre? El cofre que te di ¿Ahí? Sí Yo te lo boté Devuélvemelo ¿Lo tienes tú? No, no lo tengo yo Yo tampoco Ah vale, vale, vale Aquí está Vale, y con esto Ya me he asustado eh Vale Esto Es prácticamente lo mismo Solo que Cargas MC Aquí dentro ¿Dónde fue? Vale Y si tú pones Una copia Del material Que quieres hacer Acá arriba Te lo va a generar Eh Por ejemplo Si yo pongo el pico Este de piedra Ahí me salió Se graba Ahí está Uy Vale Y ahora Eh Supongamos que yo quiero Conseguir Esto O sea ¿Tienes alguna forma De conectar Las cosas aquí? Sí Vale Acá estoy consiguiendo Mira, mira, mira ¿Ves? Ahora tienes la barrita Para conseguir el diamante ¿Puedes poner Eh O sea ¿Qué de estas cosas produce Energía del oito? Las dos ¿Esto produce energía del sol? No, estos dos No Este Este ¿Qué produce? De madera Ambos Ambos de madera ¿Y cuál es el que más eficiencia tiene? Creo que este ¿Cuál? ¿El que está parado tú? Vale Sí, pero creo que pase No, estos casi no son herramientas de madera Espera, espera Vale Esto no fue la mejor idea que tuve Vale Vale Ahora podemos sacar esto ¿Tienes un pico? Sí Pícame el cofre ¿Seguro? Sí, sí Creo que sí Vale 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 Y ahora si ponemos esto aquí ¿Esto no chupa? Madre mía Eh... Déjame pensar Creo que sí Creo que sí Hago Ahora Esto Esto Y meto esto Aquí Con una copia de Diamante Esto lo meto aquí Supuestamente Supuestamente Claro 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 ¿Devina ahora qué necesitamos hacer del hoy? ¿Qué? Conseguí nueve diamantes más ¿Nueve? Sí Sí Joder Pero en vez de meterlos aquí Hay que meterlos aquí Bueno Todo en realidad Eh... Todo lo que sea Todo lo que se pueda meter aquí adentro Tú lo metes Para conseguir diamantes, eh Ahí está la espada Esto... Esto lo chupa todo, tú tranquilo Lo que yo no sé por qué esto no está minando ¿Tienes un rompedor de bloques? O sea ¿Se puede craftear un rompedor de bloques? No, es que... Esto se supone que debería cogerlo ¿Y por qué no lo hace? No lo sé A ver Ugra de Mining Eh... Transfilter Vale, ¿Cómo se llama esa cosa? Con la mejora que le puse supone que debería... No, no La bicha, la bicha La bicha ¿Qué bicha? Eso que tienes ahí tú No sé Transfer Piper Pipe 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 Eh... No es ninguna de estas Ah sí, Transfire Pipe Ah no, pero no dice que... Para qué sirve Mmm... Tengo una idea, quizás... Quizás... Creo que había un bloque... Pero necesitaríamos hacer un mecanismo de resto ¿De hoy? Estoy pensando... Vale... Necesitaríamos hacer un mecanismo de resto... O si no... Es fácil No, pero igual no se puede porque necesitamos algo que cuando choque rompa el bloque Es que se supone que con esto debería mejorar el bloque O sea, ¿Qué tipo de energía genera esto? RF RF Esto no funciona con RF Hay que pasar el RF en AMC A low modo Vale, entonces lo que voy a hacer... Es seguir haciendo grado Volvemos a la base Vale, con la única... Con el único problema... Vale, voy a hacer esto Voy a meter esto aquí Y voy a sacar... ¡Gravilla! 64 Vale, y se supone que con cuatro de estos... Vamos a tener para uno más de coso Deloy Mientras yo hago esto... ¿Podrías expandir el terreno? No, tengo gusto para tener piedra infinita ¿Cómo? Estoy haciendo una cosita para tener piedra infinita Ah, vale, vale Sino que me tocó buscar en la wiki porque no me encuentro Vale, lo que voy a hacer también es ir metiendo estos materiales aquí adentro Para no gastar cosas del inventario A ver... ¡Bueno! ¿Qué te cuentas Deloy? En realidad no, no tendría que estar haciendo esto Tendría que estar... Haciéndolo uno por uno West Make a house home Eh... No, miento Si tengo... Si hice esto Entonces... Me tendría que dar para hacer... Oye, ¿qué dice acá? Traduce, maquina, por favor En el... Energy Collector ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Me traduces por no? Eh... Antum, púm... Y... Va a poder... haut, 是f... Sirve para Minear Copperstone y... Calabazas... de agua... Eğer... Sirve para Minear Copperstone y Melon Map Subcrate, cantidad de upgrade máximas 1 Penalización de poder Más 10 GP Que necesita para iniciarse 10 GP Para que comience a funcionar Para esta cosa de aquí, ¿cuántos diamantes necesité? Espera Es que ya los tiene Creo que estoy haciendo algo que hasta es ilegal Bueno, una cosita Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya me puedo quedar tranquilo lo del hoy ¿Por qué? Esto, esto, porque creo que ya tenemos Eh, rompeme esto con el pico del hoy Y métemela aquí ¿Qué? Eh... El coso este que hice aquí ¿Este? Sí Porque yo me salte un paso ¿Me das el cofre? Vale Y ahora tenemos el chemical chest Y el energy contercer Y para hacer el... No me acuerdo como se llama Energy... El energy collector Mark 1 Necesitamos un bloque de diamante Y por eso necesito los diamantes Pero para eso tenemos un diamante Dos diamantes Tres diamantes Cuatro diamantes Cinco diamantes Y cinco... Tenemos seis diamantes del hoy Necesitamos Tres diamantes más ¿Tres? Tres Que si me ayudas con esto En un sentimiento Los hagamos Que verga ¿Qué se supone que aquí está bien? ¿Te está viendo un tutorial? Sí Cuando me da pie del y veo el coco No me salgo Acabo de conseguir cuarzo No lo hace ¿Qué se supone que aquí está bien? Vale Una de la pislázuli Vale Eso no sé ni que es Vale 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 Cuando tengamos Autocrafters Esto va a ser una locura Cuando esto me funcione también Ay que ya estaba funcionando Wow Increíble Sí, mira, mira, mira Ya tenemos piedra Angelita Vale Ahora los maus Ahora los maus lo coge todo Para poder hacer diamantes Exacto En realidad estoy haciendo eso Cogiendo todo Para poder hacer otros tres diamantes Si me das oro Si me das oro Si te doy oro Si te doy oro o qué Sí, ya sé, ya sé Pero es equivalente Sabes No sé si me das oro Te puedo hacer Para que tú con la piedra Más rápido ¿Quieres oro? ¿Quieres oro? ¿Quieres oro? Sí, me tomo Vale, ahora te doy Bastante Oro en la puntita de la colita ¿No te jode? También vamos a necesitar glowstone Che, me ha hecho qué lástima Que el nether no haya ¿A qué glowstone? Ah, no, yo tengo glowstone en la cosa Te hago una pregunta ¿Cuántos ms tienes? 300 Ah, vale, vale No Ok Vale, ¿Cuánto de oro necesitas? Necesito Ya te digo Dos Tres Seis Seis No más De oro Tengo tres Tres Esto Me sirve Ah, y puedes quemar Porque yo aquí tengo oro También Tengo tres Puedes conseguirlo de aquí ¿Tú sabías Que si tú coges Esto Mira Te enseño otro truquito Digamos Tú tienes este, ¿no? El Usumium Gravel ¿Cierto? Sí Tú lo pones Y lo picas Con el Stonehammer Te va a dar esto Y te va a dar uno de más Y ahí si tú vas haciendo así Y así Y así Y tú vas a picar Te va otro de más Entonces Cada vez que piques Eso te va a tener uno de más de cada cosa ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Encárgate tú de esto, ¿vale? ¿Primero aquí consigo hierro? ¿Cómo? Ah, no, porque por ahí cambiaste el apunto Minecraft O sea O sea Esto como tal Se queda guardado en el server No en la computadora, ¿no? No en la computadora, ¿no? Gracias bendito server Dios de to... ¿Qué pasó? No, me pareció escuchar un zoom Y yo después dije No puede ser, ¿sabes? No tenemos No tenemos tanta suerte ¿Tienes pan? No hay nada de comentar No hay nada de comentar Llego dos capítulos esperando a que eso crezca Así que Lo oputo Listo Y explotó Uno de hierro Bueno Esto me meto aquí arriba Vale Y ahora Meto esto Aquí dentro ¿Dormimos? Dorme uno Estamos durmiendo con uno y después ¿Con uno? Si A ver Wow Interesante Esto va a estar para largo, chicos, ¿eh? No se preocupen Che, por cierto Estos capítulos van a ser más largos por semana de navidad, ¿no? Y además porque podemos transmitirlo en... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué? O sea, esto se puede transmitir en modo directo, ¿sabías? Ah, sí, sí, en Ludios por estreno, ¿no? Sí, pensé que ibas a decir otra cosa y me emocioné, pero no, ves ¿Qué? Nada, nada Cosas de la mano Cada día me da más miedo, ¿eh? Uff, no te das una idea ¿Con decirte que hay un servidor entero que no me quiere ver sonreír? ¿Llamado? Eh... Cluster Software ¿Y eso qué es? ¿Un servidor? ¿Eso existe? Sí, sí Vea, pues Eh... por cierto... Ah, te aviso que estoy metiendo cobblestone dentro del cofre No hay carbón Tengo... bueno, casi Ok Tú dijiste que tenías lowstone, ¿no? Creo Vale No confirmo nada, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de conseguir... Bah, animales, porque esto se está convirtiendo en un problemita, ¿eh? De no tener bichas Bichas ricos Ah, necesito 8 de... esto Cuando me empiezo a comunicar con señas con la gente de mi casa, ¿sabes? Vale Si tengo uno de más, así que lo voy a meter aquí Vale, tengo... 4400 DMC Creo que esto va a ser un camino largo y doloroso, ¿sabes? ¿Cuánto ahorita es? Eh... 8000 por 3 O sea, 3 diamantes Va, en realidad esto... Tú dijiste que podías hacer speed upgrades de esto, ¿no? Sí Ahí estoy haciendo Creo que tengo una idea, espera Me ocupo all Eh... Si yo pongo esto, saco uno de estos Pues se quema Y saco esto A ver... Eh... ¿Puedes hacer una tolva? ¿La tolva cómo se hace? Con hierro Con hierro y un cofre, ¿no? Ajá Vale ¿Y para qué necesitas una tolva? 2, 3, 4, 5... Para conectar esto a mi cofre Al cofre de COSO De EMC No, no necesito eso Yo te lo voy a hacer más sencillo, ¿eh? ¿Y cómo? Tú tranquilo, ya preocupado Muéstrame, señor A ver si podemos solucionar y no depender tanto de esta máquina, macho A ver, ¿a ver si quieres conectar qué? Quería conectar tu máquina de cob... Uy, mira un diamante Quería conectar tu máquina de cobstone A mi máquina de diamantes Ponlo al lado y ya No, pero quita el cofre este Ah, vale Ah, claro, 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 claro Si entendí Ya Ahí está Y ahora vamos metiendo esto aquí Sencillo Metemos entonces Un diamante Aquí dentro Como plantilla Y esto va a ir cargándose para generar diamantes Y yo necesito más oro Si necesito más oro, toma Ahí está No soy un perro, ¿eh? Perdón Vale, ¿y cuántos de estos puedes hacer? ¿Cuántos de qué? De estos generadores De estos generadores O sea... ¿Qué velocidad da esto? Ah, esto en velocidad hay que poner toda la que quieran ¿Cómo se hace? ¿Cuántas de velocidad le podemos meter? Bastantes ¿Pero por cada velocidad? Eh... Señor, tus paneles de solares no están haciendo nada ¿Cómo que no? Si no tuviera eso no funcionaría eso Vale, ¿y si mientras se hace esto nos hacemos una casa? ¿Una casa? Comentamos a expandir más, ¿eh? Y bueno, a expandir, señor Joder Yo estoy consiguiendo más Estoy ocupado O sea... Voy a ponerme a expandir Mira, tengo... 15 stacks de tierra para ponerme a expandir ¿Cuánto llevo de grabación, por cierto? Porque no quiero... ¿Señor Deloy? ¿Señor Deloy? ¿Sabes cuánto llevo de grabación? Espera que llevo una pa... Ya estamos de vuelta Tú me dijiste una hora Un poquito que me pasó al final que apague la computadora sin querer Vale Y yo tengo como 7 carpetas que son... Que son grabaciones, ¿sabes? En realidad ¿Por qué el lag tan gratuito? Tendríamos que empezar a pensar... Esto... Tenemos botania aquí, ¿no? Si Che, por cierto... Tenemos botania ¿Cómo estás con botania? Tenemos botania Tenemos botania Eh... Eso significa... Que si tenemos botania... Podemos hacer una pauleta que alguien debe tirar Significa... A ver... Que podemos conseguir cosas a partir de las flores ¿Cómo que? Uff... Un montón de cosas... A ver, tú eres el experto en botania, según yo Pues si, pero es que... Ah no, pero necesitamos cuero para hacernos recién el libro Y señor amigo mío... ¿Sabes qué? Cuero no tenemos Por lo tanto tenemos que expandir esta isla a todo lo que podamos Y generar mobs... Y generar mobs... Que por cierto... Se tendrían que haber generado por lo menos uno ahí atrás, ¿sabes? Y ni eso, ¿no? No Eh, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que yo pienso en cuadrado... Y la isla me va a salir cuadrada Suele pasar Se nota Por cierto, en la serie de... Que estoy haciendo yo en el futuro... Eh... me voy a hacer... Una mansión... Con dos serpientes... ¿Cómo? No, con dos serpientes en el jardín... Que den a un planetoide que va a dar con otra mansión... ¿Qué te parece? Y cuadrada Y cuadrada... No, cuadrada no... Tampoco la pavada, ¿sabes? Aunque la casa de Terraria Craft... Era bastante cuadrada, ¿eh? Y era una de las cosas que me recorriendo... Creo que la voy a hacer singular... Me pasé bastante menos tiempo construyendo... En parte porque tenía un mod parecido mucho al Project T... Joder... Los ratones de mi casa... Sí... Los ratones esos comen bulones, ¿no? Son ratones grandes, ¿no? Son ratones grandes, ¿no? Creo... Vale... No se puede generar una ovejita... Nada... En lo que estamos, macho... Una... No pido más... Algo vivo, ¿eh? Vale... No alcanza, coño... Bueno... Órgano sexual femenino... Mejor, ¿no? Órgano sexual femenino... Tuve aquí... Tuve aquí... Vale... 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 Mira... No parece mucho, pero es bastante, ¿eh? Ah, por cierto... Tenemos un mod... Que hace que... Las cosas que tenemos en el inventario... Cuando las gastamos... El stack se ponga... ¿Cómo va la máquina de hacer diamantes? No va ni una quinta parte... Y eso es de un diamante, ¿sabes? Vale... Vale... Aunque... Creo que tenemos un mod... Que... Que era un colector de energía... Que también servía para esto... Pero no me acuerdo que era, ¿sabes? Eso que genera... EMC... No... Pero era... Una máquina... Como azul... Que parecía un motor... O sea... Un motor en plan posta de auto, ¿no? Pero yo puedo hacer unas cosas... Que se vuelva universal la energía... ¿En serio? Wow... ¿Sabes que nos podemos ver... Robots? Sí, porque está el... El... Cyber World... El Cyber World... El Cyber World, sí... Vea, pues... Pues muy interesante... Mi misión de este mundo... De volver a un robot... ¿Algo para que se sepa... Que la energía se convierte de todo? ¿Cómo? ¿Algo para que la energía se convierta... De todo tipo? Mmm... Nosotros tenemos... El... El de los... Ah... El... ¿Los Thermal? Thermal expansion... Thermal dynamics... Mmm... No está el Thermal, creo... Bueno... Eso tenía cosas... Para transformar la energía de MC... A... Esas cosas... Yo... Se puede hacer con el... Con el... Immersing... Immersing... Sí, lo puede... Mira, yo me tengo que ver... Terminar de ver el tutorial de esa cosa... Lo voy a hacer... ¿Y para... ¿Y para que esa máquina... Neta energía? Para generar diamantes... Cuando lleguemos a los nueve diamantes... Vamos a hacer uno de cristal... Y después... Eh... Seis bloques de glowstone... Para poder hacer... Eh... Un... EMC... Collector... Con el EMC... Collector... Vamos a poder empezar a generar energía... ¡Pum! Explote... Directamente... O sea... Vamos a poder transformar... El... El carbón este... Los mejores carbones... Y que por cierto... Creo que ya lo podemos hacer... A ver... Si se puede... Yo puedo... Sacar esto... Si se puede... Si se puede... Si se puede... Si se puede... Una vez machetada... ¿Sabes? Neto... Tres de copper... Y arcil... Creo que esto no era así... O era así... ¿Verdad? Siiii... Era así... Y... Tengo cuatro... Cuatro... De esta energía... Vale... Tengo... El primer... Eh... Alchimical coal... Y con esto... Yo podía hacer... Don... Eh... Necesitamos... El... Mobius... El... Ah... Necesitamos... Cuatro de... Vaya... Cuatro de cada uno... Vale... Entonces... Esto... Esta... Esta cosa acá es una... Esta granjita nuestra creo que es una perdida de tiempo... Eh... Esa granja nuestra es una perdida de tiempo... La... La granjita esa que tenemos acostado... Si... Nah... Dale tiempo y... Y completará su... Su destino... Ok... Vale... Vale... Arañas... ¿Cómo? ¡Joyo! ¡Me muero! ¿Cómo que arañas? Bueno... Lo... Lo logramos! ¡Te lo ven! ¡Te lo vemos! ¡Te lo vemos! No... 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 Pues que placa... ¿Eh? ¿A esto se va a ganar daño? ¿Cómo? ¿A esto se va a ganar daño o qué? No... A mi me lo están poniendo, sabe? Bueno... Buen... Buen... Ah... Tengo... Bueno... Dice que hemos... ¡Uy, un Creeper! ¡Un Creeper, un Creeper! ¡Uy, un Creeper! Tenemos que sacar antollas de donde podamos, ¿eh? Vale. Vale, espera, espera, que se me vaya un poquito al lado. Oye, pero eso no puede sirve de energía, ¿eh? Sí, 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 hay esqueleto. A ver... Oye, ¿por qué no...? Ya, murió. Eh, ¿qué te digo? Tengo el... Esqueleto. Ahí está ahí. Eh, pero funcionó, ¿eh? Viste que aumentando un poquito el terreno, ahora necesitamos ovejas a dormir. Ahí estamos cargando la casa acá. Tiremos unos hermanos cargando la casa aquí. Espera, espera. Ah, vale. Así que, espera que terminamos la... El episodio. Así que nada, chicos. Ven, ven. Espero que les haya gustado mucho este episodio. En cuanto tengamos todos los materiales para seguir, vamos a seguir. Y nos vemos en el siguiente capítulo que estará en el canal de hoy. Espero que les haya gustado mucho este. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.